¡Ahí les va el botón! Ale es súper roquera y además canta. A mí me gusta el rap. Mucho se ha dicho de mí. Si le hiciera caso a todo, me volvería loca. Bájate, Bájate. No, hasta que me escuchen cantar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Alejandra Guzmán, te me vas directo a la dirección. ¡Un escándalo! Oiga, ¿estuvo bueno? No fue fácil ser la hija de una diva. Ella, Pina, deja de jugar a la mamá. No te quedas. Mi vida la he vivido como he querido. Fui ángel y fui demonio. Yo no sé quién eres. Es más, no sé si tú sabes quién eres. Habitar mi piel fue muchas veces una experiencia dolorosa. Yo no te puedo estar cuidando siempre y mucho menos si el peor peligro para ti misma eres tú. Pero nunca dejé de buscar mi libertad. Soy una adicta y la única responsable de esta adicción, soy yo misma. En el escenario eres extraordinaria. Tiene talento ese demonio. Una rockera, una rebelde con causa que siempre tuvo la música como motor. Muy bien. May y lo hagan. Mejor, 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 mejor,ānveмо, uno suyo y aktor. ¡Vinando! ¡Vinando!